¿Cómo explicarle al corazón le eres ajena? Si te veo a diario, en las noches siento que tú estás Eres hermosa, eres tan bella, no me concentro No entiendo nada, pues desperto y no está Bastó mi mirada, bastó mi apalada Que me enamorara el corazón Bastó mi mirada, bastó mi apalada Que me enamorara el corazón Si así vivo yo a diario Soñando contigo, mi amor Si así vivo yo a diario Soñando contigo, mi amor Ya no duermo en casa, te pienso en las noches Vivo imaginándome Que me tomas de la mano por la vida Que viví sin mí, no podría Bastó mi mirada, bastó mi apalada Que me enamorara el corazón Si así vivo yo a diario Soñando contigo, mi amor Si así vivo yo a diario Soñando contigo, mi amor Que me dicen la razón Que no puedo tenerte Si no muero por volver a verte Aunque lo dicen en la noche Aunque lo dicen en la calle Que yo luzco tan fuerte En tus ojos En tus ojos yo veo mi suerte Si así vivo yo a diario Soñando contigo, mi amor Si así vivo yo a diario Soñando contigo, mi amor No me pidas que sea conmigo No, no, no No, no, no Me la paso soñando contigo No me pidas que sea conmigo No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias!